Bueno, vamos con el tercer método, que es el método de división sucesiva. Vamos a pasar 25 elementos a base 2. Entonces empezamos a hacer divisiones hasta que ya no se pueda hacer la división. Entonces, 25 dividido entre 2. Entonces, separando aquí una cifra, entonces empezamos. 1 por 2, 2. A 2, 0. Bajamos el 5. Están dos veces. 2 por 2, 4. A 5, 1. Aquí observamos que el residuo me quedó 1. Bueno, seguimos haciendo divisiones. 12 dividido entre 2. Están 6 veces. 6 por 2, 12. A 12, 0. El residuo me dio 0. Empezamos 6 dividido entre 2. Daría 3. 3 por 2, 6. A 6, 0. El residuo me dio 0. Ahora, 3 dividido entre 2. Está una vez. 1 por 2, 2. A 3, 1. El residuo me dio 1. Y cogemos el último resultado del cociente. Entonces, empezamos a copiar estos dígitos de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo se dio? 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, acá tenemos el siguiente resultado. 1, 1, 0, 0, 1. Y como estamos haciendo divisiones entre 2, entonces sería... La base sería 2. 2, la base es 2. Observando el ejercicio que hemos hecho. 25 pasando la base 2, nos dio 1, 1, 0, 0, 1. Y acá también quiere decir que nos quedó bien acá. Bueno, vamos a hacer la otra. ¿Cuánto nos da? 25 a base 3, utilizando el método de división sucesiva. Entonces, hacemos lo siguiente. Hacemos divisiones hasta que ya no se pueda. ¿Cuántas veces está 3 en 25? Están 8 veces. 8 por 3, 24 a 25, 1. Entonces, me quedó un residuo. Ahora, 8 dividido entre 3. Están 2 veces. 2 por 3, 6. A 8, 2. Entonces, me quedó 2 como residuo acá. Y ya no se puede hacer más divisiones. Entonces, cogemos el último cociente. Y copiamos los números de derecha e izquierda. Entonces, me quedaría 2, 2, 1. 2, 2, 1. Base 3. Y observamos lo que habíamos hecho anteriormente. 25, pasarlo a base 3, me dio 2, 2, 1. Recuerde que lo hemos hecho ya con otros métodos y me tiene que dar lo mismo. Bueno, entonces, seguimos con 42. Pasarlo a base 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Hacemos las divisiones sucesivas. Y entonces, ¿cuántas veces está este 3 en 4? Está una vez. 1 por 3, 3. A 4, 1. Bajamos el 2. ¿Cuántas veces está este 3 en 12? 4 veces. 4 por 3, 12. A 12, 0. Y de una vez, al residuo le hacemos un rectángulo. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cuántas? 4 dividido en 3. Están 4 veces. 4 por 3, 12. A 14, 2. Y ahí me quedó el residuo. Seguimos. 4 dividido en 3. Entre 3. Entonces, daría 1. 1 por 3, 3. A 4, 1. Queda acá el residuo, 1. Y cogemos el último resultado del cociente. Y copiamos los números de derecha a izquierda. Entonces, 1, 1, 2, 0. 1, 1, 2, 0. Base 3. Y observando lo que habíamos hecho anteriormente, nos dio igual. 1, 1, 2, 0. 1, 1, 2, 0. Base 3. Y nos quedó bien. Ahora, vamos con el último. 42. 42 elementos pasarlo a base 5. Entonces, hacemos divisiones. 42 dividido entre 5. Sería 8. 8 por 5, 40. A 42, 2. Y ahí, de una vez, usted le hace el rectángulo al residuo. 8 dividido entre 5. Está una vez. 1 por 5, 5. A 8, 3. De una vez. Cogemos. Y acá lo mismo. Entonces, me quedó 1, 3, 2. Y acá copiamos. 1, 3, 2. Y la base es 5. Comparando con lo que habíamos hecho anteriormente. 42 va a base 5. Lo mismo, ¿cierto? Observamos que nos dio 1, 3, 2. Base 5. Quiere decir que nos quedó bien. Bueno, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Vamos a seguir con otro video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Mi nombre es Childecatra. Y nos gusta la matemática.